Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas al estudio del DAPI UNIT. Hoy vamos a estudiar desde la Tasha en la página 9 del Tratado de Ta'anit. Y comienza nuestra página trayéndonos un recurso mnemotécnico, es decir, una serie de palabras que nos van a recordar las enseñanzas que van a traer a continuación. ¿Cuáles son esas palabras? Kibbutz, Geyasot, Tzedakah, Parnash, Siman. Es decir, Kibbutz, Reunión, Geyasot, son las legiones, los ejércitos, Tzedakah, Esa Tzedakah, Maacer, el sustento, Parnash, también es la Parnashah. Y todo esto es señal, es un Siman. Vamos a ver, la primera, Kibbutz, dice así. Amar Rebio Hanan, dijo Rebio Hanan, Es tan grande el día de la lluvia como el día de la reunión de las diásporas del pueblo de Israel. Como dice el versículo, que se encuentra en Tehilim, Es decir, haz volver a Hashem, a nuestro cautiverio, a aquellos que estamos cautivos, como las corrientes en la tierra seca del Negev. ¿A qué se refiere a Fikim? Se refiere justamente a la lluvia. Es decir, sabemos que en el sur de Israel, en el desierto de Yehudá, que hay cursos de agua que están secos, cuando llueve, de repente se llenan y se convierte en una riada. ¿Bien? A eso se refiere, eso es a Fikim. Como dice el versículo, Fueron vistas las profundidades del mar, desde donde surgen y se expanden las corrientes del mar. Muy bien. Según enseñanza, dijimos legiones, las Geyasot. Amar Rebio Hanan, dijo Rebio Hanan, Es tan grande el día de la lluvia, que incluso las tropas de un ejército se detienen en ese día. Como dice el versículo, que también está en Tehilim, Satura sus surcos y da reposo a sus brigadas. De ahí entendemos que cuando se llenan los surcos de agua, los soldados acampan y no combaten. Tercero, Tzedakah. ¿Por qué se detiene la lluvia? ¿Por qué no llueve? Por aquellas personas que asignan públicamente una cantidad para la Tzedakah y no la dan. Es decir, Como dice el versículo, que está en Mishle. Hay nubes, hay viento y lluvia no hay. Es decir, ¿por qué si está nublado, si hay viento, si hay nubes? No cae lluvia. ¿Por qué? Un hombre se enaltece por un donativo ficticio. Muy bien, continúa y dice, La madre de Viohanan dijo, ¿Qué significa aquello que está escrito en el versículo? Dice, continúa el versículo, A ver que encuentre el versículo aquí. Muy bien. Que nos enseña el hecho de que repite, Hacer, te hacer. Diezmar, habrás de diezmar. Dice, hacer, Es decir, Diezmar, Para que te enriquezcas. Ashkeje, Rabi Yohanan, Leyanuka de Reshlaquish. Se encontró Rabi Yohanan, el hijo de Reshlaquish. Reshlaquish era el cuñado de Rabi Yohanan. Es decir, vio a su sobrino. Vamos a estudiar después, Qué le pasó a Reshlaquish y al sobrino. Amarle, le dijo Rabi Yohanan, ¿Sabes qué? Dime el versículo que has aprendido hoy, En el Heder, en el lugar donde fuiste a estudiar. Amarle, hacerte hacer. Le dijo el niño, Diezmar, habrás de diezmar. Amarle, humay, hacerte hacer. Ay, ¿qué significa esto que has aprendido entonces? Explícamelo. Amarle, le respondió. Perdón. Perdón, al contrario. Repetimos. ¿Qué le dijo? Aprendí el versículo, hacerte hacer. El niño le preguntó, Amarle, humay, hacerte hacer. ¿Qué significa este versículo? Diezmar, habrá diezmar. ¿Por qué la Torah repite? Bien, entonces Rabi Yohanan le dijo, Amarle, hacer. Vishbir, shetit asher. Es decir, diezma, Para que te enriquezcas. Perdón, tengo un problema aquí con el auricular. Diezma, para que te enriquezcas. Amarle, menala. Le preguntó al niño, ¿Cómo sabes que es así? Amarle, sil, nase. ¿Sabes qué? Pon la prueba. Inténtalo. Da diezmo y vas a ver cómo te vas a enriquecer. Entonces el niño le dijo, Amarle, Umishare, le nasoy el akadosh barujú. ¿Y acaso está permitido poner a prueba akadosh barujú? Y está escrito, No pongáis a prueba a Hashem. Es decir, ¿qué es esto? ¿Se cumplen las mitzvotas para poner a prueba a Dios? No, no existe eso. Le dijo Rabi Yohanan, Así es como dijo Rabo Shaya. ¿Es verdad que no se puede poner a prueba a Hashem? Salvo en esto. Salvo en el tema del diezmo. Porque está escrito. ¿Y qué va a pasar ahí? Traedme todo el diezmo al depósito. ¿Y qué va a pasar ahí? Para que haya alimento en mi casa. Y ponedme por favor a prueba con esto. Amar Hashem Sebaquot dijo Dios de las huestes celestiales. Y veréis que si no os abro las ventanas del cielo, Y vaciaré sobre vosotros una bendición que no tiene límite. Es decir, expresamente Hashem nos dice, Ponedme por prueba con el ma'aset. Y vais a ver como yo voy a abrir las ventanas del cielo Y os voy a colmar de todas las bendiciones. Pregunta a la Gemara, ¿Qué significa hasta que no tenga límite? Amar Rame Barjama, Amar Rab, dijo Rame Barjama en nombre de Rab, Hasta que se cansen, Se desgasten vuestros labios, De decir basta. Amarle, le dijo el niño a Rabi Yohanan, El sobrino, Si yo hubiese llegado a estudiar ese versículo, Porque ese versículo se encuentra en Malají. Bien. Y él estaba estudiando hacer te hacer que están de Barim. Que si yo ya hubiese llegado a esa parte del Tanaj, No te hubiese necesitado ni a ti, ni a tu maestro Rabi Yohanan. Es decir, yo solo habría entendido que esto es así. Ve tú, otra vez, Se encontró nuevamente Rabi Yohanan al hijo de Reshlaquish, A su sobrino, De Yatev de Amar, Que estaba sentado y recitaba un versículo. ¿Cuál era ese versículo? El versículo quedó en Mishle, Dice, Y velet Adam te salef darko, Veal Hashem yizav libo. Es decir, la necedad de la persona, Trastornará su camino, Y luego contra Hashem, Se enfurecerá su corazón. Es decir, una persona, Va a hacer cosas mal, Y cuando le vaya mal, Se va a quejar a Dios. Es decir, ¿Por qué me has hecho que esto sea así? Si yo me causo mi problema, Y echo la culpa a Dios de que me va mal. Yatev Rabi Yohanan, Beka Matmi. Rabi Yohanan, Cuando escuchó al niño que estaba recitando este versículo, Se sentó y se sorprendió de esas palabras. Amar le preguntó, Miika, Mide Dichtiv, Dichtube, Delo Ramide Beoraita. ¿Y acaso hay algo así que está escrito en los Ketuvim? Es decir, Al libro de Mishle, Que no está insinuado en la Torah. Es decir, Tenemos que encontrar el mismo concepto en alguno de los libros de la Torah. Amar le dijo al niño, Y acaso esto no está insinuado en la Torah. Si está escrito en el libro de Bereshit, Cuando los hermanos de Yosef bajaron a Egipto, Compraron grano y volvieron, ¿Qué pasó? Que en el momento en el que volvieron, Se pararon a dar pienso a sus animales, Y encontraron que el dinero que habían pagado, Se los habían repuesto en la bolsa. Y ahí que dicen, Se asustaron todos, Se sobresaltaron, Y dijeron, ¿Por qué Dios nos está haciendo esto? Es decir, En ningún momento se pusieron en causa ellos mismos, Diciendo, A lo mejor es porque hicimos algo mal, A lo mejor vendimos a nuestro hermano, No sé, A lo mejor eso está mal. No, Ellos dicen, ¿Por qué Dios nos está haciendo esto? ¿Qué hizo Rabi Yohanan? Rabi Yohanan estaba sorprendidísimo, De cómo su sobrino era tan agudo, Y tan buen alumno, Levantó sus ojos, Sus párpados, Bien, Hay quien dice que Rabi Yohanan tenía unas cejas muy profusas, Entonces, Como que levantó los pelos de las cejas, Para ver a su sobrino, Y le echó una mirada, Llegó su madre, Y lo apartó de Rabi Yohanan, A Marle le dijo, Y dice, Vete, Aléjate de aquí, No sé que te haga como le hizo tu padre, A quien le causó la muerte, Por una mirada, Es decir, Que en algún momento, Reshrakish, Cogió, Y le faltó al respeto, A su maestro Rabi Yohanan, Y Rabi Yohanan lo miró mal, Y eso le causó, La muerte, Bien, Entonces la madre no quería que al hijo, Le pasase lo mismo, Amar Rabi Yohanan, Dijo Rabi Yohanan, Matar Bishwil Yahid, Dice, Hashem hace caer la lluvia, Incluso para satisfacer la necesidad, De una persona individual, De una persona sola, Pero, Parnazá Bishwil Rabim, Pero sustento, Es decir, La abundancia en esa lluvia, Y la prosperidad en los campos, Solamente es para las necesidades, De los Rabim, De una colectividad, ¿De dónde aprende esto Rabi Yohanan? Dice, Metar Bishwil Yahid, La lluvia para una sola persona, Dice, Está escrito, Dios va a abrir para ti, Su depósito, Para concederte la lluvia para tu tierra, Y está diciendo para ti, Para una sola persona, Parnazá Bishwil Rabim, Pero el sustento, Para un grupo de personas, ¿De dónde lo sabemos? Dice, Porque es escrito, Y no hay que decir, La Jem, Lejem Minashamay, Es aquí que yo voy a hacer llover, Pan del cielo, Pero aquí en La Jem, A vosotros, Es decir, El sustento, El plural, La lluvia, En singular, Metive, En el Ved, Amidrash objetaron, A la opinión de Rabi Yohanan, Rabi Yossi, Berabi Uda Omer, Rabi Yossi, El hijo de Rabi Uda, Dice, Hay tres pastores, Tres líderes, Que surgieron para el pueblo de Israel, ¿Quiénes son? Moshe, Aaron y Miriam, Moshe, Aaron y Miriam, Y tres buenos regalos, No fueron dados, Por intermedio de ellos, Por el mérito de ellos, ¿Cuáles son? El pozo, Las nubes, La nube, La nube, Vamos a decir así, Y el man, ¿Cómo es esto? Ber, Bishud Miriam, El pozo por el mérito de Miriam, Sabemos que durante los cuarenta años del desierto, Al pueblo de Israel acompañaba un pozo, Y ese pozo nos seguía, Por el mérito de Miriam, Amud, Anan, Bishud, Aarón, La columna de nube, Era por el mérito de Aarón, Es decir, El pueblo de Israel, En el desierto estaba rodeado, Tenía siete nubes que lo acompañaban, ¿Sí? Es decir, Una adelante, Una detrás, A la derecha y la izquierda, Arriba, Abajo, Estos son seis, Y el, El pilar de nube, Que le marcaba el camino, Que de día eran nubes, Y de noche era fuego, Eso era por el mérito de Aarón, Man, El maná caía por el mérito de Moshe, Cuando murió Miriam, Desapareció el agua, El pozo, Como dice el versículo, Botamos a Miriam, Que murió ahí Miriam, Y está escrito, Y ya no había agua para el pueblo, Y después el agua volvió, Gracias al mérito de los otros dos líderes, De Moshe y Aarón, Así que fueron, Sacaron, Golpearon a la roca, Etcétera, Meta Aarón, Cuando murió Aarón, Desaparecieron las nubes de gloria, Como lo sabemos, Como dice el versículo, Y escuchó el que había muerto Aarón, Y vino a hacer la guerra contra Israel, ¿Qué es lo que escuchó? Escuchó que murió Aarón, Y que ya no estaban las nubes de gloria, ¿Y qué pensó? Pues lo que de repente el pueblo se hizo visible, Porque ya no estaban las nubes, Dijo, Ah, Esto es que tengo derecho, De ir a hacer la guerra contra Israel, Y esto es lo que está escrito, Y vio de la congregación, Que había fallecido a Aarón, ¿Sí? En realidad, ¿Cómo vio? Aarón murió en la montaña, En una cueva, Nadie lo vio morir, Más que Moshe, Entonces, ¿Cómo de repente vieron que había muerto Aarón? Dice, Amar, Dijo Rabiabau, Es decir, No leas que vieron, Sino que fueron vistos, Es decir, Porque murió Aarón, Quí gabaron, Fueron vistos, Que de verdad es Reslakish, Como enseñó el versículo Reslakish, De Amar Reslakish, Pues dijo Reslakish, La palabra aquí, Puede ser utilizada, En cuatro acepciones, Es decir, Quizá, Si no, Y ya que, Muy bien, Ahora, Tanto la nube, Como, El pozo, Volvieron, Al pueblo, Por el mérito de Moshe, Cuando murió Moshe, Desaparecieron todos estos regalos, Como dice el versículo, Es decir, Dice el profeta, Y aniquilaré a los tres pastores, En un mes, Haciendo referencia a Moshe, Aarón y Miriam, Justamente, Dice, Y acaso todos murieron, En el mismo mes, Desaparecieron todos en un mismo mes, En Adar, Cuando murió Moshe, Alma, ¿Qué vemos aquí? ¿Por qué trajimos toda esta enseñanza? Vemos que, Todo el sustento, Caía solamente por el mérito, De un individuo que era Moshe, Por el cual el pueblo recibía el maná, ¿Y qué habíamos dicho antes? Que la lluvia para uno solo, Pero el sustento tiene que ser por, Por todo el pueblo, Dice Shane Moshe, Moshe es diferente, Que van, Dele Rabí Mojubayé, ¿Por qué? Porque Moshe, Había pedido, Por el beneficio, De toda la colectividad, De todo el pueblo de Israel, Que Rabí Mdame, Entonces se considera como si fuese, Él mismo, Es considerado como todo el pueblo, Es decir, Tenemos varios rabanín, Que solían presentarse, Delante de Raba, Para escuchar sus lecciones, Y cada vez que Raba les transmitía, Alguna enseñanza, Pero Abba, Estabra Leo, Ellos no, Les parecía lógica, Abba, Medamze, Ahadade, Se hacían entre ellos, Algunas señas, Para manifestar, Que no estaban de acuerdo, La papa se sentía desmoralizado, Por el comportamiento, De los alumnos de Raba, Acruye, Behalme, ¿Qué pasa? Le fue leído en un sueño, Un versículo, Habíamos visto, Masajas Berajota, Y toda una, Sugiyá, Sobre los sueños, ¿Sí? Y que, A veces uno ve un pasú, Que en un sueño, Quiere, Quiere estar diciéndole algo, ¿Qué le dijo? Reajé de Sheloche Tarroín, Es decir, Aniquilaré a los tres pastores, En un mes, Es decir, Que, Esto, ¿Por qué le fue dicho en el sueño a la papa? Para decirle que estas tres personas, ¿Sí? Como que, Va mala cosa para ellos, Demajas, Al día siguiente, Kiago, Mi padre, Mine, Cuando vinieron a despedirse de él, Estos tres sabios, Amarleu les dijo, Vayan los sabios en paz, Bien, Entonces hay, Varias opiniones, Sobre cómo está dicho, Hay quien dice, Que lo que le dijo en realidad es, Es decir, Nosotros sabemos, Que hay una forma de despedirse, Que es, Es, Ve con paz, Pero cuando se despide alguien de, De un muerto, Entonces dice, Lech, Beshalom, Es que le dijo aquí la papa, Les dijo, Ir, Beshalom, En paz, Es decir, Como que ya los estaba considerando, Como si estuviesen muertos, Bien, Y por eso, Es lo que dice, Si no, Hay quien lo explica, Y dice, Que no, No les dijo, Lech, Beshalom, Como si estuviesen muertos, Les dijo, Ir, Lech, Shalom, Como diciendo, Sabéis que, No volváis aquí, Ya tenéis, Ir buscando otro lugar, De estudio, Ravshimi, Barashe, Habashechia, Kameh de Ravpapa, Ravshimi Barashe salía a presentarse adelante de Ravpapa, Para escuchar sus lecciones, Habamakshele, Tuba, Ravshimi Barashe, Y le objetaba a menudo sus enseñanzas, Yomahad, Hazye, Dinfal, Arapes, Un día, Ravshimi Barashe vio que Ravpapa, Que bajó la cara, Para decir, Tahanunin, Es decir, Para hacer el Tahanun, Estas súplicas que hacemos, En, Todos los días, Y él agregaba, A sus Tahanun, Súplicas personales, Shameh de Amat, Y escuchó lo que estaba diciendo, Rahamana Litzlan, Que Dios me libre, De la humillación de Shimi, Entonces Ravshimi Barashe, Que decidió a partir de ese día, Mantenerse en silencio, Y no, Y no le hizo más preguntas, Incluso, Como Rabi Yochanan, También Ravshimi sostiene, Que Hashem hace caer la lluvia, Para satisfacer la necesidad, De un individuo, ¿Cómo sabemos que Hashem hace caer la lluvia, Para una sola persona? Es decir, Como está escrito en el versículo, En Zeharia, Se podría pensar que Hashem envía lluvia, Sólo cuando es necesario para todos, Talmud Omar, Leish, No, El versículo dice, Para el hombre, Es decir, Para una sola persona, Tanya, Y además se enseñó en una veredad, Y leish, Yajol, Lehol, Sadotav, Si sólo, Si sólo, Estuviera escrito en el versículo, A cada hombre, Se podría pensar, Que Hashem le envía la lluvia, Únicamente cuando este hombre lo necesita, En todos sus campos, Es decir, Fulano necesita lluvia, Le manda lluvia, Para todo lo que tiene fulano, Dice, No, Talmud, El versículo lo dice, Sadotav, Lo dice en singular, ¿Qué quiere decir? Que le manda lluvia, En este campo, Pero en el otro no, Porque el otro no lo necesita, Y Sadotav, Yajol, Lehol, Sadotav, Y si sólo estuviese escrito, El versículo en el campo, Se podría pensar que Hashem, Da la lluvia, Únicamente cuando esta, Es necesaria para todo el campo, Talmud Omar, Es, Dice el versículo, Hierba, La hierba del campo, Y aquí se deduce, Que Hashem envía la lluvia, Aunque esta, No sea necesaria, Más que para una sola planta, Como ocurrió, En el caso de Daniel Barquetina, El hijo de Ketina, Tenía un jardín, Cada día iba y lo inspeccionaba, Que decía, Esta parcela necesita agua, Y esta parcela, No necesita agua, Y milagrosamente, Caía lluvia, Y regaba a todos los lugares, Donde él había dicho, Que necesitaba agua, Es lo que nos quiere decir, El versículo, Hashem forma las nubes, Dijo Rabi Yosí Barjanina, Lo dice, Que para cada tzadik y tzadik, A Kadosh Baruj Hu, Le forma una nube particular, Para su campo, Mai Hazizim, Que tipo de nubes, Son las que el versículo, Llama Hazizim, Amar a viudá, Dijo Rabi Yosí Baraj, Por Jot, Es decir, Son un tipo de nubes, Suspendidas en el aire, La camarada cita, Una enseñanza relacionada, Con este tipo de nubes, Amar a viudá, Dijo Rabi Yosí Baraj, Si man le matar por Jot, Una señal de que va a llover, Es que aparecen, Por Jot, Nubes suspendidas en el aire, Mai Por Jot, ¿Cuáles son estas nubes suspendidas? Amar a papá, Dijo Rabi Yosí Baraj, Eva, Kelisha, Tute, Eva, Semifla, Son las nubes livianas, Que están por debajo, De las nubes espesas, Amar a viudá, Dijo la viudá, Nehila, Mikame, Mitra, Ate Mitra, Si la llovizna precede la lluvia, Esto indica que cae una lluvia abundante, Vatar Mitra, Pesig Mitra, Si la llovizna viene después de la lluvia, Eso es que la lluvia cesará pronto, El Baraj nos da una señal para acordarnos, Mikame, Mitra, Ate Mitra, Es decir, Delante de la lluvia, Va a haber mucha lluvia, Si manag, Mehulta, Y la señal para que te acuerdes de esto, Es el tamiz, De harina, Ya que este primero cuela la harina más fina, Y luego la harina más gruesa, Es decir, Primero viene la fina, Y luego viene la lluvia gruesa, De Bar Mitra, Pesig Mitra, Ahora, Para el caso en el que la llovizna viene después, De la lluvia, Y que va a cesar, Si manag, Jarya, De Ize, Es decir, Para acordarte que son, Los excrementos de las cabras, Ya que estos cuando empiezan a salir son gruesos, Y al final, Cuando van a acabar, Son más pequeñitos, Oula, Icla de Babel, Una vez, Ula llegó a visitar Babel, Hazla por Jot, Vio nubes suspendidas, Amarleu, Les dijo a los habitantes, Panumane, De Ashta, Ate Mitra, Recoged vuestros utensilios, Porque va a llover, Lesó, Lo Ate Mitra, Al final no llovió, Amar, Entonces Ula dijo, Del mismo modo, Que mienten los babilonios, También mienten sus lluvias, Es decir, Que en Babel, Si, Aunque aparezcan las nubes, Que normalmente, Van a provocar la lluvia, No la provocan, No llega esta lluvia, Ula llegó a la ciudad de Babel, A visitar Babel, Haz de Melo, Tzana, De Tamre, Bezuza, Y vio a alguien, Que vendía una cesta llena, De Dátiles, Por un Zuz, Y exclamó, Melo, Tzana, De Dubsha, Bezuza, Una cesta llena de miel, De Dátiles, Se vende por tan solo un Zuz, O Bablae, Lo haz que beoraita, Y los Babilonios, No se dedican a estudiar la Torah, Es decir, Si es tan fácil, Conseguir sustento, Porque los precios, Están tirados por el suelo, Quiere decir que hay abundancia, Yo puedo conseguir fácilmente comida, Y sustento, Entonces que, Dedícate a conseguir lo que necesitas, Y después vete a estudiar, ¿Qué pasó? Beleila, Si, Aruhu, Ula se procuró unos Dátiles, Los comió y por la noche, Esto lo causaron un mal, Destac, Amar, Dijo Ula, Melot Zana, De Sakina, Bezuza, Una cesta llena de cuchillos, Se vende por un Zuz, Ubablae, Azke, Beoraita, Y a pesar de ello, Los Babilonios se dedican a estudiar la Torah, Es decir, Qué elogio, ¿Sí? Si, A pesar de que tienen esta comida, Tan barata, Pero que es tan dañina por el cuerpo, Y a pesar de ello, Se dedican a estudiar la Torah, ¿Cuánto mérito tiene? Tania, Se enseñó en una veredita, Dijo Rabí Eliezer, Todo el mundo bebe de las aguas del océano, Como dice el versículo, Dice el libro de Bereshit, En la creación del mundo, Que el vapor subía de la tierra, Y regaba toda la faz de la tierra, Amarlo, Rabí Eliezer, Le dijo Rabí Eliezer, Espera, Espera, Pero las aguas del océano, No son saladas, ¿Cómo puede ser, Que toda la tierra beba de ese agua? Amarlo, Le dijo Rabí Eliezer, Las aguas del océano son saladas, Pero se endulzan en las nubes, Ya que cuando se evaporan, La sal se queda en el mar, Rabí Eliezer, Rabí Eliezer dice, Dice, Todo el mundo, La tierra, Todo el mundo, Bebe del agua superior, Del agua del cielo, Pues está escrito, De la lluvia del cielo, Beberás agua, Entonces, ¿Cómo se explica el versículo, Que el vapor subía, Y regaba toda la tierra? Nos dice que, Las nubes se condensan, Y se elevan hasta el cielo, Es increíble como, Nos están hablando del ciclo del agua, Es decir, Como el agua del mar, Se evapora, Forman las nubes, Trae la lluvia, Y la lluvia llena los ríos, Y vuelve el agua al océano, Es decir, Se fortalecen, Se condensan, Y suben hasta el cielo, Y abren sus bocas, Como una bota, Como una cantimplora, Y reciben, Del cielo, Las aguas de lluvia, Como dice el versículo, Y azoku, Matarle, Verterán lluvia, A su nube, Y las nubes, Tienen agujeros, Como un colador, Y vienen, Y salpican agua, Sobre la tierra, Como dice el versículo, Que está en Shemuel, Hashrat maim, Aveshech hakim, Un vertimiento de agua, Son las nubes de los cielos, Ven, Ven, Tipa, Le tipa, Ela, Kimlo, Nima, Y entre una gota, Y otra gota, No hay más distancia, Que la del grosor, De un cabello, Que es lo que te viene a enseñar, Es decir, Nos viene a enseñar, Que cuán grande es la lluvia, Que es como el día en el cual, Fueron creados los cielos y la tierra, Como dice el versículo, Hashem obra grandes acciones, Y están más allá de la comprensión, Uctib, Esto ya lo vimos al principio del maseje, Y está escrito, Anoté matar al peneja eres, El que da la lluvia, Sobre la falda de la tierra, Uctib le alán, Y está escrito más adelante, Aloyadate y Noshamata, ¿Acaso no sabes? ¿Acaso no has oído? El oqueo lama shem, Dios, Que es el Dios de todo el mundo, Enheker libunató, No hay comprensión, A su gran sabiduría, Ahora la Gemara, A raíz de esa discrepancia, Pregunta, La opinión de quien sigue lo que dice el versículo, Que riga las montañas, Desde sus viviendas superiores, Dijo Rabí Yochanan, Desde las viviendas superiores, De Kadosh Baruj Hu, Él envía la lluvia, Es decir, Ordena, Es decir, Con las aguas superiores, ¿Qué man? La opinión de quien sigue este versículo, Que Rabí Yochanan, Sigue la opinión de Rabí Yochanan, Que las lluvias provienen, De las aguas superiores, Pero Rabí Eliezer, Y Rabí Eliezer, Que dice, Que las aguas vienen del océano, Que van de sal, Que le hatan más, Que me aliotab, Kareleu, Teniendo en cuenta, Que las aguas se elevan hacia ahí, Hacia el cielo, Entonces, Se considera, Que Kadosh Baruj Hu, Rocía la tierra, Desde sus viviendas superiores, De Ilotemaj, Porque si no viniste a decir esto, Abak veafar minashamayim, Echameshkajat le, ¿Cómo vas a encontrar, Polvo y tierra, Del cielo? ¿Sí? Porque, ¿Qué va a decir? Dice el versículo, En Debarim, Que si no cumplimos con la Torah, Nuestra, Nuestro, Del cielo caerá, Abak veafar, Polvo y tierra, Es la que van, Demad le hatan, Le hatan, Más bien, Te vamos a decir, Teniendo en cuenta, Que el polvo y la tierra, Se elevan hasta ahí, Hasta el cielo, Minashamayim, Kareleu, Se considera que caen del cielo, Ajaname, Entonces también aquí, Lo mismo pasa con el agua, Que van de sal, Que les hatan, Teniendo en cuenta, Que las aguas se elevan hacia allí, Mealiyotab Karele, Entonces la llama, Que vienen de las viviendas superiores, La que me da a raíz de la misma veraitá, La enseñanza de otros años, De Amarabi, Perdón, Que manasla, Según quién va esta opinión, De Amar, De Janina, Conescanet meayam, Notenberotelote o mod, Es decir, Dice el versículo en Tehilim, Acumula como un muro las aguas del mar, Y pone las profundidades en los depósitos, Mi garam leot tarot, Sheiz maliubar, ¿Quién provoca? Perdón, Me he perdido, ¿Qué ocasiona, Que los depósitos se llenen de cosecha? Tehomot, Es decir, Las profundidades, Las aguas que surgen, De las profundidades, Que se convierten en lluvia, Y hacen que la tierra, De su fruto, Y se llenen los depósitos, Y esto va según la opinión, De Rabí Eliezer, Que sigue, Que dice que las aguas, Vienen del océano, Ah, Verabí Yoshua, Y la Biosua que sostiene, Que las aguas vienen del cielo, ¿Qué es lo que dice? Ah, Bebriyatosh el Olam, Este versículo, No trata acerca de las lluvias, Como lo explicó Rabí Hanina, Sino que trata, De la creación del mundo, Cuando Hashem colocó, En depósitos, Las aguas que cubrían la tierra, Para que estas no se desbordaran, Y se pudiese ver, La tierra firme, Para que el hombre pueda ir, Sobre él, Hasta aquí llega nuestro estudio de hoy, Y tú, Bein tú, Y desde el Daché, Nos encontraremos mañana.